evocar malas experiencias en algunos países, ¿verdad? Entonces, por eso los apellidos, que sea duradero, que trascienda más de una administración inclusiva, que incluya todas las fuerzas políticas del país y además nacional, ¿verdad? Esas son palabras muy importantes y en el nivel regional seguir apostando por la acción regional. ¿Para qué sería ese acuerdo? Fundamentalmente las fuerzas políticas deberían de llegar a ciertos acuerdos mínimos para fortalecer la capacidad del Estado de hacer política y de los mercados, de incluir a la gente, ¿verdad? En este momento esos acuerdos están bloqueados políticamente. No es que no sepamos qué hacer en todos los diferentes frentes que nos presentaba Álvaro, sino es que no se pueden ejecutar por un bloqueo político que tiene el sistema. Vean, por ejemplo, hay cuatro factores que pueden haber muchos más, pero digamos, estos cuatro son esenciales para el logro de acuerdos en los países. Primero una ciudadanía activa que demande, que demande acuerdos inclusivos, que demande políticas cada vez más incluyentes para superar el problema, el dilema estratégico de la exclusión social. Que con eso desencadenaríamos una serie de mejoras en otros ámbitos, desde el ámbito ambiental, seguridad, político, económico, se desencadenarían si pudiéramos superar significativamente la exclusión social. Pero no solo la ciudadanía, también tiene que haber una caja de resonancia en el sistema político. O sea, partidos políticos que asuman esa demanda, que tengan voluntad política para incluirlo dentro de sus plataformas y sus gobiernos. Aun así, si lográramos estas dos cosas, tenemos el embudo de los estados. En este momento la mayoría de estados no tienen capacidad de hacer política pública, social e inclusiva, por las características que ya mencionaba Álvaro de debilidad financiera e institucional. Entonces tenemos que fortalecer esos estados para que puedan ejecutar los acuerdos a los que lleguen las diferentes fuerzas políticas. Y para eso, un componente también muy, muy importante de este acuerdo es que los poderes de veto, los poderosos de cada país, no lo bloqueen. Porque eso es lo que han hecho sistemáticamente, bloquear en los últimos años cualquier intento de reforma fiscal o de reforma redistributiva que mejore la capacidad de esta población excluida. ¿Cómo se llega, cómo se logra que todas estas condiciones estén presentes en un país? Bueno, acá hablamos de dos factores que pueden motivar a que ese contexto de acuerdo se presente en los países. Uno es una amenaza. Ya no es por las buenas razones que la gente se va a sentar a conversar. Ya no es porque vamos a mejorar la productividad o porque es moralmente bueno, sino más bien por el temor de llegar a estados degradados que son como primos de los estados fallidos. Son un pasito más que estaríamos dando en esa dirección. En estas condiciones de convergencia Son un placer que no es un esplendor que a pesar de 10 años, en este caso es un esplendor